Un estudiante llevó un arma al colegio para jugar con sus compañeros, generando alarma en todo el plantel. Los menores se encontraban jugando en un vehículo abandonado en el patio de la institución. Es en ese momento cuando uno de ellos indica tener una pistola en su mochila, dirigiéndose al aula. Sus compañeros, asustados, comunican a la profesora, quien inmediatamente va en busca del menor, encontrando en su mochila el arma de fuego. La profesora Rosa Alvarado, la ha encontrado ahí, los chiquillos, ha estado jugando en un carro que está acá en el colegio y le ha dicho a otros chiquillos, o la traigo mi pistola. Entonces el otro chiquillo ahí donde la profesora Rosa y la profesora Rosa, al haber rebuscado al chiquillo la mochila, ya ha encontrado ahí la pistola. La profesora la traigo por acá, entonces nosotros nos habíamos de qué hacer y hemos de encontrar a la policía por acá cerca y lo hemos traído para acá. Pensaron en un primer momento que era un arma verdadera. Sí, pensaron que era un arma real. O sea, nosotros nos conocemos de ese tipo de armas y parecía real. Y eso es un escenario. La tutora dio aviso al rector del plantel, quien a su vez se comunicó inmediatamente al serenazgo del distrito, cuyos efectivos se hicieron presentes comprobando que el arma era una réplica que generalmente usan delincuentes para asaltar. La madre del menor cuenta que el arma fue encontrada por su esposo reciclador hace unos años, la cual escondieron, pero el niño la encontró llevándolo al colegio. Mi suposición es esa, porque en realidad ellos viven con mi mamá por lo que yo trabajo. Yo en la mañana cuando he llegado a mi casa de mi mamá ya no los he encontrado, ya ya no los he encontrado. Me supongo que en su travesura, porque ayer toda la tarde no los he visto, de repente lo he cogido y lo he guardado en la mochila. Las investigaciones están a cargo de la Comisaría de la Jurisdicción.